Programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. ¿Qué es lo que me llevé de este proyecto del PEI? Pues traíamos una idea de negocio, traíamos las ganas de hacer un prototipo, nos acercamos a la universidad, nos ayudó, lo construimos, lo validamos, y ahí está, ya estamos empezando a vender este producto. Tu empresa también puede ser un caso de éxito. Acércate a nosotros, desarrolla tu proyecto y postúlate. Tienes hasta el 13 de octubre para registrar tu propuesta. Consulta las bases en innovación.was.edu.mx Universidad Autónoma de Sinaloa. Ciencia, tecnología e innovación para hacer crecer tu empresa. Sursum Versus